Hola, soy Lucky87 y hoy vamos a ver cómo derrotar al jefe de Gloomstone. Primero nos quedamos en la plataforma del medio. Después seguimos disparando con el disparo certero. Esquivamos las nubes tóxicas y le hacemos parry a la nube tóxica rosa. Ahora nos vamos para la plataforma siguiente y nos vamos a la plataforma más baja. Ahora, otra vez hay que esquivar las nubes tóxicas. Después hay que esquivar al duende que está ahí, el duende con el martillo. También hay que esquivar a los duendes que ya salieron y que nos están disparando nubes pequeñitas amarillas. Ahora primero le tienen que disparar al rey dado y después al diablo. Y ahora esquivan la pelota, miran al diablo, usan la vida si quieren y hoy ya la perdí. Bueno, y ahora se tienen que quedar entre las mejillas del gigante de Gloomstone. Siguen esquivando las pelotas y después tienen que hacer el roll. Hacen el roll de nuevo y esquivan la pelota. Hacen otro roll y otra vez. Bueno, ahora hay que seguir disparando con el disparo certero. Hacemos parry y usamos la vida. Ahora sí. No, pará. ¿Qué me disparó? Bueno, ahora sí. Entramos en la tercera fase. Nos quedamos en la plataforma del medio. Ay, uy, casi me mata eso. Ahora sí. Nos quedamos en la plataforma del medio. Le hacemos parry. Y ahora le hacemos otra vez. Y ahora hay que esquivar lo que los lanza que parece una flecha. Seguimos esquivando. Y ahora... Ah, y por qué estamos siempre en la plataforma del medio. Porque así vamos a poder ir a todas direcciones. Y ya lo derrotamos. Bueno, gente de YouTube, si les gustó mi video, dejen un like y suscríbanse. Eso me ayuda un montón. Yo soy Lukey87 y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.